Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos tú, no solo te vas La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos tú, no solo te vas El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos tú, no solo te vas Yo soy mi pasado Soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Te hablo de ese lugar Donde nace el amor El río, el cielo y el cielo y la flor Somos tú, no solo te vas El lobo, el cordero y el mismo Dios Somos tú, no solo te vas Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales Días tristes Nos cuesta estar muy solos Buscamos mil maneras de vencer la estupidez Meses grises Es tiempo de escondernos Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez Pero son las ocho y has salido Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Romperemos ese metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Romperemos ese metro de distancia Veremos ese metro de distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos